¡Gracias por ver! Hoy, la entrevista con Ricky Martin, el rey del popo. Hola muchachos hijos de la gran mil puta, les traigo la noticia de pendeja historia de los chupahuevos 2, esta vez con mucho mucho amor, ahora que me acuerdo. Me recuerdan mucho a mi chin. ¿Qué mi chin? Mi chin gorro, jajajajajajajajajajaja para echarme un tazón, esta mierda fue la idea de estos hijos de puta. Yo con todas las mujeres del check pass club, King Kong antes de ir al baño, Homero Simpson, cabeza de alcancilla, Dora la mamadora y la puta de tu madre, a, Winnie Pooh con la Carmen Arellano hasta que le haga cagar sangre. Esta canción es dedicada a Mayimbu y a su esposa la palillonesa, para echarme un tazón. Federick se ha recuperado de la follada que le pegué, ay ay me caigo me caigo ay no quieres una cola peluda como la que tiene el maldito perdejo de mi hermano, para más información llamen al teléfono que no tengo al 1814ote, y adquiere tu condón modelo. Ahora la entrevista con Ricky Martin el rey gay. Hola fanáticos soy Ricky Martin y quiero que sepan que soy un maldito homosexual, además siempre los tendré en mi culo, así que les mando un gran besito, especialmente a mi hombre Batista el animal. La palillona Liliet se mete el palo de mil metros. Así que amigos pendejos hijos de la gran puta aquí termino mi presentación, bye muchos besos. Patocinan, yo y mi amor la ligia auxiliadora, Campbell y su registro de vaginas, daddy yankee me mama los huevos parte 9, mi chin, las tortillas de pinel, Daniel el travieso agarrar colas muy peludas, Harry Potter y el culo secreto, la pantera rosa y la mierda asesina, conejo el traidor, los pelos de mi sobaco y los piratas del caribe en el fin de mi culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!